Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca. Dios es nuestra esperanza. Unidos lograremos superar este momento. En Él está nuestra confianza. Y elevemos nuestras plegarias para que pronto, muy pronto, vivamos tiempos mejores. Dios, Tú eres mi Dios. En Tus manos están mis tiempos. Ante la adversidad, tengamos fe. No estamos solos. Dios dijo en el Corán, quien salvara la vida de una persona, tendrá la recompensa como hubiera salvado a toda la humanidad. Quedarte en casa significa salvarte a ti y a muchas personas más. No desfallezcan, no se desesperen. Esta condición también pasará. Estamos seguros que juntos saldremos adelante por medio de la oración a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fortaleza está en Dios. Él es clemente y misericordioso. Pongamos nuestra confianza en Él. Y yo les aseguro que saldremos victoriosos. Hare Krishna, lo deseo lo mejor para todos. Es un momento para nosotros de reflexionar, estar más cercano a nuestras familias, aumentar nuestra fe en el Señor y acercarnos más con nuestra devoción a Él y su cuidado eterno. Es tiempo de oración y tiempo de ternura. Tu mirada tiene que cruzarse. Mira a Dios y mira a tu prójimo. Permanece en tu hogar, pero extiende la mano de la caridad a los más pobres.